¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy pero muy muy bien, que estés teniendo un día súper bonito, soleado pero no tan acalorado como el mío porque me caes muy bien y no te deseo este pesar que estoy ahorita yo pero oye, vamos a pasar un ratito bien ameno platicando de cosas que nos gustan mucho en este canal que son accesorios como lo pudiste ver en el título del vídeo y es que hace mucho que no probábamos una marca nueva que si a lo mejor tú estás en redes sociales ya habrás escuchado de esta marca que es Nihao Jorle que ya le tenía muchísimas ganas pero también tenía muchas dudas porque esta es una página que a lo mejor no es 100% pero es muy recomendada para mayoristas porque conviene entre más compres mejor te sale el precio tienen precios de fábrica y yo sé que muchas personitas que me ven justamente eso hacen negocios sobre accesorios y esta marca yo creo que es la ideal además de que tengo por entendido de que también aquí en México tienen una sucursal en donde puedes ir físicamente o también puedes surtirte del envío nacional y también, o sea, ya ha crecido mucho la página antes creo cuando solamente le di una checadita no tenía tantas opciones, ahora ya hay una sección de envío gratis pero de todos modos los precios son de locura es muy económico comprar aquí y yo me tenía que aprovechar para pedir muchos accesorios me voy rápido porque de verdad tengo muchísimo que mostrar no sé si tú sabrás pero aquí en este canal tenemos muy buena experiencia con esto de los accesorios y calidades entonces que yo lo pruebe primero creo que le gustan las personas y así ya estarás a la segura para poder pedir y desde ya te puedo decir que me gustó absolutamente todo o sea, me sorprendió mucho para bien, me tenía yo más o menos un presupuesto en la mente y de ahí pude ver qué es lo que iba a pedir me alcanzó perfecto para muchísimos accesorios de aretes, también bolsas también quería probar la ropa me pedí una blusa y todo perfecto pero bueno, ya me estoy adelantando vamos a empezar ya sabes que el link de la página lo voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción para que lo cheques yo creo que por accesorios de cabello tengo por aquí esta pinza que es como una rosa es de tela podemos ver que es también de buena calidad la parte de la pinza para sostener el cabello ya la usé y agarra muy bien el cabello la recomiendo también me pedí esto de aquí que es una cosita para poder amarrar el cabello es como los palillos chinos que amarras tu cabello y después con esto así le haces para poder dorarlo más o menos así muy muy padre esto está perfecto para tenerlo como que en la bolsa o por ejemplo yo en la oficina que de repente se me olvida tener aquí cosas para amarrarme el cabello la tengo aquí casi con las plumas esto necesitaba porque me corté el cabello a finales del año pasado en diciembre para hacer precisos muy cortito y estoy dejando como que crecer mi cabello y lo estoy cuidando le estoy poniendo aceites he tenido un poco más de cariño con mi cabello y me encontré con estas ligas de aquí estas eran de un artículo y esta otra era de otro básicamente son las ligas normales de toda la vida para amarrarte el cabello pero estas son de tela porque escuché a alguien en tiktok aconsejaba no usar de estas ligas que son el resorte solamente que son infinito que eran las que yo usaba normalmente porque decían que trozaba muchísimo el cabello y luego dije pensándolo bien creo que tienen razón entonces pedí dos paquetes muy buenos tienen una buena calidad y pues así me van a poder ayudar a que mi cabello siga sano son de este material como tipo satín tengo estas de aquí que son de estos colores que si verde, negro y esta que tiene negro pero también trae leopardo y esta que también es como de colores neutrales pero en tonos gris me gustaron luego también pedí esas de aquí que estas venían dos no encuentro la otra quería una decoración para el cabello para recogerme así como delicadamente con prendedores y la verdad es que tenía muchísima variedad de donde escoger y me estaba volviendo loca pero me decidí por estos de aquí están súper bonitos clásicos y pues siento como que combinan con todo es un estilo pues clásico coquet nice aesthetic etcétera etcétera ahí encontré la otra aquí está voy a poderlo usar así de los dos lados además quiero recalcar que hace un tiempo pues yo ya había navegado un poquito en la página y ahorita está más sencillo de usar o sea como que la página está mucho más cómoda se entiende mucho más cómo usarla también eso yo creo que es un tipo por si tú ya habías entrado es más fácil de encontrar cosas además de que hay o sea la página es infinita puedes encontrar muchísisísimo esto de aquí es un cinturón también manejaban este tipo de secciones en donde uy se fue la luz te decía hay unas secciones diferentes por ejemplo en donde encuentras cinturones y yo pedí este porque yo tengo unos de luna y de sol y quería variar un poquito porque siempre me pongo estos y estos accesorios yo creo que son increíbles para poder darle un look diferente a tus outfits le pones esto y ya se ve súper llamativo diferente y este es pues un estilo bonito tiene unas flores ahora me pedí un par de zapatos porque también dije ¿qué? ¿también venes zapatos? sí y no te podría describir yo qué cosa tan más bella de estos zapatos o sea necesito que los veas son tipo zapatillas de ballet tiene aquí en esta parte un detalle de piedritas súper súper bello son cómodos ya me los probé hablando de la calidad muy bien la suela padre resistente no están muy planos tienen un taconcito pequeño que pues yo creo que eso es importante para que no te cansen después de usarlo de mucho tiempo el satín es bellísimo es literalmente como si fueran unas zapatillas pero pues zapatos y este detalle de las piedras yo creo que lo hace bellísimo me encantaron te digo no los podría yo recomendar más estos yo creo que fueron de mis cosas favoritas de todo el haul aparte pues obviamente de los accesorios vamos con los accesorios ya es que siento que es muy pronto quiero enseñarte esto de muchos como pudiste estar viendo ya subí reels entonces veme a seguir por allá por esa red social estoy yo en fuego puro estoy subiendo diario contenido bueno esto de aquí que que si es un collar que es como una flor es un alcatraz o también puede ser de esta flor roja que creo que tiene un nombre diferente no te lo voy a negar tengo la necesidad de pintarle de amarillo aquí tengo ganas si lo quiero hacer si lo voy a hacer pero bueno es este collar enorme no pesa tanto la verdad o sea ve esto créeme tú ves una persona con esto en la calle y dices ella sabe ella ella vive en su propio mundo nosotros somos antagonistas y ella es el personaje principal lo sabes lo sé y eso me encanta y eso que no soy leo me gustó mucho yo creo que te digo este cada vez que yo use un outfit un poquito más casual como lo que estoy usando ahorita algo así y yo ya o sea lo dice la que es este un poco introvertida y no le gusta ser observada son cosas así no todos los aretes que pedí en esta ocasión fueron para mí también compartí y te voy a estar enseñando aquí como estuvieron modelando mi mamá y mi tía los aretes que fueron para ellas ya no los tengo aquí conmigo porque pues se los di y hay algunos sí como estos nos dimos cuenta y hasta que llegaron no leímos bien que no son de perforación son de estos que son nada más para colocar y presionar para que pues ya sabes las personas que no tienen un piercing pues es como cuestión de acomodártelo bien para poder usarlos y nos gustaron están lindos son diferentes algo no tan extravagante como lo que vamos a ver a continuación pero aún así nos gustaron mucho la calidad es bella la verdad y también quiero mencionar que hay de calidades aquí en esta página hay de acero inoxidable de chapa de oro de este aleación o sea puedes encontrar de todo a mi la verdad es que no me interesaba tanto el material porque sabía que el modelo me gustaba mucho en sí y ya después depende de mí cuidarlo y aquí tengo los aretes tengo estos de aquí que son prácticamente una obra de arte estos son los más grandes que pedí están muy padres no pesan tanto como parece pero pues sí pesan obviamente son una ramita la parte de aquí son de poste también ah y también algo que quiero mencionar es de que casi todos los aretes traen un repuesto además del que traen acá de la parte de atrás las maripositas no sé cómo se le llamen también y no sé bellísimos también esto o sea con un chongo un vestido strapless yo qué sé se verá precioso estos aretes de aquí que me acuerdo que estos en particular había en varios colores creo que había azul rojo y yo pedí en negro el material de estos aretes es de metal pero mate te estoy llamando primero a los que más llaman la atención después ya vamos más rápido con los demás ok también tengo estos de aquí que eran de los que más me emocionaban son unos ojitos que les cuelgan estas perlas wow lo bonitos que son mi anillo favorito yo ya tengo varios años con él es un ojo azul y me recordó estos aretes a mi anillo y me gustan mucho los quiero dejar ahorita que también son de metal pero parecen como un trabajo más elaborado como que labrado se le llama cuando está como a golpecitos y también la sensación es un poquito mate aunque es dorado estos bellísimos me encantan son de mis favoritos en todo el haul hablando del estilo como labrado tengo estos de aquí corazones con estrellas que también son como golpecitos pero mira este metal si brilla también wow lo bonitos son diferentes me gusta este estilo muy muy bello los corazones son gigantes me encantan lo que también me di cuenta es que pedí mucho arete dorado y casi nada plateado otra cosa básica de mi datos curiosos es que me encanta la onda de los sombreros y botas vaqueras y tenemos aquí los aretes de sombrero y botas vaqueras estos yo me imaginaba que iban a ser más pequeños pero no me sorprendieron pesan un poquito si en estos están como en una escala un poquito más alta del pesómetro pero como son de poste eso es muy importante la verdad es que tampoco como que padeces nada más que se te puede cansar después de un rato las botas ve eso y también yo ya tenía así de botas vaqueras en azul y en rosa pero no siempre me los puedo poner porque no tengo tanta ropa en esos colores pero mira el negro queda perfecto creo que también había en azul marino y otros colores la parte del tacón y las estrellas y pues ya sabes las letras todo lo que es en negro en otros colores hay y dice let's go girls la creación de this boots made full walk unos corazones con unas piedritas de colores estos son de los más sencillos entre comillas que pedí como las piedras son de colores seguramente va a quedar con todo hay algo que no mencioné es que ahorita no estoy mostrando pero todos venían con cartón pero pues yo sabía que me iba a demorar demasiado y sacaba todos los aretes este para probármelos porque me los probé todos mi oreja rojísima quedó al final entonces de aquí están separadas todas sus tarjetas pero todos venían bien presentados tengo estas de acá que yo ya las usé las rojas dos veces en esta semana me gustaron mucho ya sabes de que luego yo con tanto arete los más sencillos luego son los que más se van a usar son unas arcadas rojas como trencita bellísimas están así en rojo y en azul las pedí también ahora también de mis arcadas más usadas desde ya son estas que pedí en dorado y en plateado las plateadas las he usado más y ahí es cuando dije oh aretes plata no significa melisa que necesitas más aretes porque no pediste lo suficiente plata no melisa cálmate pero ajá son bellos tienen un peso importante como para saber que el material es bueno duradero pero tampoco demasiado como para que pesen después de un tiempo de traer los puestos son sencillos pero bellos parecen que tienen dos arcadas las recomiendo muchísimo estas son las que más he usado y que voy a usar más seguramente de una sola publicación encontré estas arcadas doradas que estaban súper económicas entonces pedí casi una de cada modelo tenemos las estrellas que pues para variar tantito ya se conocen mis gustos tengo estas de aquí que son también como trenzadas pero no son tanto círculo es más hacia abajo tengo estos que son como tipo conchita caracol porque tiene como líneas en todo alrededor también tengo estas que son más pequeñas estas luego sacan de apuro cuando traigo mucho en el outfit seguramente me voy a ir tras de estas más sencillas o también para que me ayude a llenar el espacio porque tengo dos piercings extra y también tengo estas zarracabas que son irregulares también pero diferentes un poquito más sencillas y si estos son de una sola publicación solamente seleccioné las favoritas pero ah también estos son de plástico lo que hace que estas se puedan utilizar todo el rato que tú quieras me encanta este material la verdad es que no pesa nada aún así se ven bellísimos siguiendo un poquito con el lado sencillo tengo estas arracabas de aquí que estas son de acero inoxidable ahí eso también lo especificaba el cartoncito en el que venía son unas estrellas también seguramente de mis aretes más usados serán también el material la calidad de todo el arete toda la pieza se siente diferente a la hora de abrir y cerrar muy bello y también es de un color plata pero un poquito más grisáceo podría decirse me gusta y también de acero inoxidable estas que estoy segura que me van a poder servir de apoyo en los otros piercings para variar tantito ya sabes tenemos la arracada pequeña de luna con una estrella y el sol ya sabemos que el sol la luna y las estrellas toda mi identidad toda mi vida se sabe se sabe y estoy cómoda con esa información siguiendo con esa información tengo también estos aretes que son de sol y luna pero estos me sorprendieron de lo bonitos que se ven puestos siento que estos aretes fueron de esas decisiones extras como que de ay y también esos de ahí pero wow lo bonitos que se me ven puestos la verdad son dorados yo ya tenía unos plateados pero estos también extra tienen unas piedritas en color como que verde y azul morado estos que son unos cuadrados con unas estrellas de fondo en color como beige porque yo tengo una balda en color beige y también tengo otras prendas que son difíciles de encontrar accesorios porque no son beige son blancos la mayoría que tengo mira estos son blancos se nota la diferencia por supuesto entonces quería como que algo sencillo para poder complementar ese tipo de piezas de ropa para que no me clasheara el blanco y el beige juntos y por último de sencillos tengo estos de aquí que estos me recuerdan a otros que yo ya había visto antes que son pues unas colecciones de accesorios con joyas grandes uy también esto me recuerda mucho a Taylor Swift con Bijoult toda la temática me encanta me encanta están muy bellos aunque son pequeños como que bien no están padres y son verdes a estos también no están tan locotrones son negros en color mate estos son plástico pero de estos mira se van a durar seguro toda la vida unas arracadas diferentes también como cuando yo quiera andar muy sencilla según yo están perfectos ok recta final ya casi estos son unas flores de lirio creo que se llaman vaya de lirio la flor estos son creo que los únicos que son de este tipo de ganchito de arete pero están súper bonitos son las flores pero también trae perlas y como que las hojitas muy bellos y ahora sí vamos con de mis favoritos tengo estos de aquí que ya sabes ya lo he dicho muchas veces ya estoy obsesionada con Bridgerton y estos me dieron toda la vibra yo sé que históricamente no sería apropiado pero pues me recordaron me recordaron mucho que están bellísimos muy padre tienen como que brocados perlas las hojitas están muy bien hechos muy bonitos me gusta absolutamente todo el diseño todo wow todo me encantan ahora estos creo que son los más pesados de todos pero cuando los veas vas a decir vale la pena vale la pena mi amor y sí son un par que son diferentes de hecho una arete del otro son estos de aquí este de aquí tiene una abejita otra vez con referencias de Bridgerton me encanta trae como estas joyitas en morado y tornasol y también flores en color rosa no sabes qué bonito se ve esto puesto o sea me encanta demasiado me encantan son de mis favoritos te digo fueron los más pesados pero lo pago y por último tengo estos dos que son yo creo que de los aretes que más ahorita están como que en tendencia en la página al menos se han visto que están en la parte principal también por la temporada supongo y de hecho los dos me recuerdan a dos shows diferentes estos de aquí que me recuerdan a Sex and the City por el Cosmopolitan o también puede ser un martini son estos aretes que también son con brillitos estos a diferencia de los anteriores no pesan nada son muy cómodos de usar tienen varias piedras de colores me gustaron mucho seguramente mis momentos más carricacho voy a poder vivir con estos aretes los outfits seguramente se van a ver tremendos tengo estos aretes de aquí que se los vi a Mindy el personaje de Emily en París sino estos unos muy parecidos creo que de hecho los de ella eran más grandes son estos de aquí que son unas langostas también son con te digo la temática de las piedritas y todo muy bonito muy buena calidad brillan preciosísimo en persona se ven mucho más bonitos de lo que me imaginaba y de hecho no sé si estarás en Pinterest pero por alguna razón esta temporada van a estar de moda las langostas he visto también que hay en ropa en accesorios la temática de la langosta y eso sería todo por los aretes wow sé que me pasé me pasé bueno seguimos con el video como te comenté quise probar cada sección bueno no probé cada pero casi toda sección de esta página pues para probar para decirte que tal encontramos esta blusa que es una de esas de en tendencia y me la probé ya todo bien la calidad muy buena las costuras también la tela es fresquita es lo que quería ahorita la verdad y también es lo que se buscaba yo creo que en este tipo de prendas cosas importantes no se transparentan tiene muy buen fit y también si tú estás un poquito en Pinterest te podrás haber dado cuenta que esta blusita tanto en este estampado como en azul rosita está muy muy de moda con estos moñitos y te la recomiendo de aquí si o si la mía la pedí en XL y me quedó perfecta la verdad es que todo muy bien si me animaría a probar alguna otra prenda de aquí de esta página y ahora si por último los bolsos que wow wow tenemos aquí el bonito bolso que en la página yo lo vi y sabía que iba a ser como de este color como bellecito pero en persona esto o sea no sé si lo podrás apreciar da un glow o sea esto parece como que el iluminador dorado que traes tú en el rostro pero hecho en una bolsa lograr que esta sea una mochila aquí no me había dado cuenta cuando la pedí pero pues bien ¿no? bien hablando del material wow o sea la tocas y se siente increíble aquí la abres y tiene un cierre los metales son en color plata trae un forro súper súper bien la verdad la recomiendo muchísimo yo más que nada la pedí porque no tengo nada en color beige te digo me di cuenta cuando estaba preparando un outfit que no tenía una bolsa para esos colores como esas tonalidades es muy bella tengo aquí este que es de leopardo otra vez con la temática es del tipo que me gusta que me lo puedo poner así y no sé creo que llama la atención el material está muy padre es como canvas una telita fuerte de esas resistentes y esta trae el strap así largo y corto también trae forro en negro súper ideal para poder cargar todo eso es algo que me importa a mí demasiado que le quepa todo todo lo que cargo yo soy de ese tipo de personas que carga toda su casa para poder salir ahora en bolsos no tan grandes tenemos este de aquí es no tan formal pero a la vez sí para salir ya sabes una salidita café muy normal ahora esta si yo no supiera que esto no es piel te lo juro que pensaría que es piel lo tocas así y se siente una suavidad que yo jamás había percibido en una bolsa así de polipiel y por dentro de hecho no sé si llegas a ver es como de ante o sea da 100% el look que esto es piel tiene unos bolsillos aquí afuera ay mira trae esto para que no se vaya a humedecer se siente súper bonito lo abres aquí así de esta manera trae un broche y creo que si se llega a apreciar la calidad es muy muy bueno y extra trae pequeño pouch una cosmetiquera que también oye se siente bello yo creo que estos son de mis bolsos favoritos yo creo que que he tenido en toda la vida creo que también había de varios colores no la podría recomendar más todas las recomiendo pero esta en específico es la que más me sorprendió y por último ahora sí de todo el haul y según yo iba a ser rápida pero pues tengo aquí esta bolsa que esto va mucho de lo que está de moda debo de admitir y mira básico un bolsito negro que este tiene bastante raje también es de una forma diferente un poquito no tan rectangular más como hacia arriba tiene pues ya sabes esto de aquí esto creo que sí es un bolsito sí y estos cierres son de adorno trae que sí esto como si fuera un cinturón esto de aquí también me gustó mucho y también no sé si te has fijado que en redes sociales ahorita está de moda colgarle muchísimas cosas a tu bolso este pues al tener tanto voy a permitir colgar en donde sea lo que quieras eso también me interesaba si quieres ver cómo le cuelgo algunas cosillas a mi bolso me puedes seguir porque ya sabes las otras redes sociales así se ve por dentro y quiero mencionar obviamente que el RG creo que se llega a percibir solamente a la vista es muy muy bueno de muy buena calidad es en color plata pero mirad nada más escucha el poder de ese cierre y el forro es negro sencillo tiene también como que aquí un bolsillo para poder poner tus cositas aparte y también traía una bolsita para que no se humedezca eso sería todo creo que no me faltó nada pero me aturdí déjame aquí abajo en los comentarios cuál fue tu accesorio favorito también la bolsa depende de la sección qué te pareció si te gustó la blusa también me gustaría saberlo ya sabes te dejo el link aquí abajo en la caja de descripción para que vayas a checar la tienda ya sabes que si quieres que yo pruebe algo cualquier cosa que le dé una checadita me puedes dejar el comentario y ya creo que sería todo te quiero mucho nos vemos muy muy pronto bye bye bye